... Bueno, pues mi presentación va a ser menos teórica y más práctica. Hoy os voy a explicar un poco cómo hemos aplicado nosotros, cómo hemos utilizado las redes para cubrir una de nuestras debilidades, la falta de recursos, la falta de presencia en los medios de comunicación y también la falta incluso de activistas, porque somos un partido pequeño, no medio minoritario, sino pequeño, y bueno, trabajamos en ello. Ahí he puesto ahí arriba un dibujito, por ser hoy el día del 25N, es un dibujito que hizo una compañera mía incluso antes de que yo fuera militar en el partido y la llamamos Juani, no sé por qué, y la venimos utilizando siempre, porque es lo que decía Zeta ayer, utilizar las imágenes para transgredir, y bueno, yo creo que esa imagen transgrede mucho, es una mujer cortándose los hilos de la dominación del patriarcado. Entonces, pues bueno, ahí queda mi homenaje al 25N. Sí, pasa. Bueno, la pregunta que me hice para hacer esta presentación fue esta, si es útil y efectivo el ciberactivismo, y al final lo veremos en conclusiones. Empezamos por esta imagen, durante la campaña electoral del 2011, Mónica Oltra, que es una de nuestras portavoces del grupo, pues intervino en un debate en Canal Now, creo que era la primera vez que pisaba Canal Now, porque es nuestra televisión pública, pero no es de todos, es solo de unos pocos. Entonces, ella se puso una camiseta que ponía Canal Now manipula, hizo un discurso también en ese sentido, y resulta que tuvo más trascendencia el vídeo en sí. De hecho, la audiencia del debate en directo fueron unos 60.000 espectadores, además los debates los hacen a unas horas intempestivas, donde la gente ya se ha ido a dormir, a las 12 de la noche, y resulta que en 24 horas consiguió 62.075 visualizaciones. Ya la audiencia en YouTube superó la audiencia en el directo, y ahora mismo actualmente tiene 171.000 visitas. O sea que sí que sirven los medios para romper las barreras de los medios de comunicación tradicionales. ¿Te pasas? Luego, por ejemplo, aquí otro vídeo, el último, que ha tenido 316.000 visitas, y lo comparo con los diarios que más lectores tienen en el país valenciano, que son Las Provincias y LevanteMV. Las Provincias tiene 157.000 lectores, LevanteMV 243.000. Un vídeo en el Parlamento ha tenido mucho más impacto que estos diarios, que normalmente no nos sacan, a no ser que hagamos, pues eso, atacar a alguien que a ellos les convenga en un momento determinado, o, pues como dicen algunos, circo, que para mí no es circo, sino que son una manera de transgredir la comunicación. ¿Pasamos? Y me gustaría que veáis los antecedentes, ¿no? Si veis las encuestas en el 2011, de todos los diarios que hay ahí, el mundo, público, el país, solo había una encuesta de público, que nos daba un 5,7% y, por tanto, entrar dentro del Parlamento. Pues bueno, si veis los resultados, resulta que sacamos no solo un 5,7% y cuatro parlamentarios, sino un 7,37 y seis parlamentarios. Yo me llevé un susto porque me tocó ser diputado, pero bueno, porque claro, viendo las encuestas yo estaba muy tranquilo, y esa misma noche, pues bueno, me llevé un pequeño susto. Bueno, pasa. Durante la campaña de las generales, Partido Socialista y Partido Popular, de hecho fue una propuesta del Partido Socialista, ellos proponían que la repartición del tiempo en el debate fuera de acuerdo a los votos que habíamos sacado en las elecciones anteriores. Entonces, con eso nos tocaban 11 segundos en cada punto, ¿no? Entonces, le dimos la vuelta a esta debilidad y hicimos la campaña de qué es lo que dirías en 11 segundos. Entonces, podías grabar un vídeo y decir lo que dirías en 11 segundos, tenía que ponerte en 11 segundos. Si os metéis en la web todavía funciona, lo que es que ha hecho 11 segundos compromiso y os saldrá. Luego, también podías hacer un Twitch, que dirías en 11 segundos, y también a través de Facebook. Pues bueno, fue trending topic, el 11 segundos compromiso, el hashtag este, y además conseguimos que tuviera mucha trascendencia y al final en el debate nos dieron un poquito más de tiempo, un minuto y algo nos dieron. O sea que, al final, pues bueno, fue una manera de darle la vuelta a una debilidad que era que habíamos obtenido pocos votos en las elecciones pasadas y querían un sistema de repartición basado en los votos y que para mí es un poco antidemocrático, ¿no? Si pasas. Luego, también, para romper la... Esto también conseguimos que esto saliera en la prensa tradicional, cosa que es bastante complicado, pero lo que hicimos fue incitar a todos los estudiantes que estaban sufriendo el tema de los recortes y están pasando frío en sus institutos, pues que nos dijeran a través del Twitter, poniendo el hashtag FabraTenimFred, Fabra es nuestro presidente, y quiere decir Fabra tenemos frío, pues que nos fueran diciendo la localización de su instituto y que estaban pasando frío. Entonces, ahí veis el mapita de todos los institutos que nos informaron de que estaban pasando frío. Esto fue, no sé si conocéis el tema de la primavera valenciana, pues fue un poco... Los chicos del Lluís Vives salían a la calle para protestar, cortaban la calle durante 15 minutos para protestar porque estaban pasando frío en el colegio y luego se montó la que se montó. Pero simplemente salían a la calle a protestar porque no tenían calefacción. Que de hecho, esta misma semana se les ha caído el techo de un aula porque al final, mira, todo va a caer al mismo sitio. Pero bueno, para que veáis un poco acciones que podemos hacer en la red. Si pasamos, tenemos el tema de desenchúfalos. Esta fue un poco complicada y polémica porque, claro, aquí incitábamos a la ciudadanía a denunciar en sus pueblos o gente que estuviera en consellerías, en cualquier sitio, denunciar a los enchufados. La gente que estaba... ¿Cuál era el concepto de enchufado? El concepto de enchufado es una persona que está pagada con dinero público en cualquiera de las instituciones, en cualquier administración. Y que no está haciendo un trabajo público. O sea, que está cobrando el dinero público y trabajando para un partido político, por ejemplo. Entonces, incitábamos a la gente a que lo hiciera. Claro, esto tiene un peligro. Y es que, como metas a alguien ahí, en ese mapita, que realmente no es un enchufado, pues corres el peligro de que te denuncien por difamación. Entonces, hemos tenido que ir muy lupa con lupa. Hemos recibido un montón de correos, pero no hemos podido poner todos los enchufados. Pero, bueno, sí que esa participación sí que nos ha dado para hacer otras investigaciones y controlar ciertas consellerías y ciertas administraciones públicas. Si pasamos. Luego de esta campaña, sabéis que ahí tenemos la Fórmula 1, que además es bastante aceptada mayoritariamente por la población. pero en el contexto de crisis en que estamos quisimos aprovechar para hacer también un cambio de mentalidad, aparte de una campaña que salió, que fue bastante exitosa, que es la de cambio la Fórmula 1 por. Entonces, incitamos a los ciudadanos a que nos dijeran por qué cambiaría la Fórmula 1. Pues bueno, ahí había gente que se lo tomaba con mucho humor, otra gente que proponía cosas muy serias, pero conseguimos ser trending topic y que de alguna manera la gente se diera cuenta de que cambiando la Fórmula 1 por otras cosas se podían conseguir muchas más cosas que no solo la Fórmula 1, que al final no aporta nada socialmente. Entonces, también conseguimos un cambio ahí. Si te tiras un poco, porque aquí me gustaría destacar que el mismo día que nosotros sacamos esta web y esta campaña, también salió otra campaña de otro partido político en el mismo sentido, diciendo que la Fórmula 1 la pagas tú, como para que la gente se diera cuenta que la Fórmula 1 la estábamos pagando todos los ciudadanos, pero no tuvo tanto éxito porque no daba pie a la participación ciudadana. De esta manera sí que se daba pie a la participación porque la gente podía decir por qué cambiaría la Fórmula 1. Por lo tanto, eso también es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer cualquier campaña, dar pie a la participación. Luego, por ejemplo, ayer se ha hablado de Change.org. Yo hice una iniciativa que era que se retirara de la venta un libro que se llama Sanar la homosexualidad. No sé cómo se llama un tal Cohen. Es Richard Cohen. Pues bueno, conseguimos en menos de 24 horas 33.000 firmas y conseguimos que tuviera repercusión en medios como El País y otros medios y que el corte inglés hiciera lanzar un mensaje en el Facebook pidiendo perdón y diciendo que había retirado los libros, que no se podían ir a comprar ni en la web ni en el corte inglés. Lo mismo hizo la Casa del Libro, pero Amazon no lo hizo. Así que ya sabéis que en Amazon no hay que comprar libros. Bueno, vuelve, vuelve, porque ahí hay más cosas. Esto también tenía una doble cara y era que el efecto Streisand, que también se ha hablado aquí en este encuentro, un libro del que no queríamos que se comprara ni que se vendiera, conseguimos también darle publicidad, de alguna manera. Conseguimos que la gente fuera consciente de su poder como consumidor, es decir, de poder presionar al corte inglés para que no venda este tipo de libros, pero también conseguimos que Richard Cohen tuviera repercusión en el Estado español. De hecho, unas semanas después estuvo en el intermedio, lo entrevistaron y lo pusieron ahí como que el hombre era una maravilla y tal. Pero bueno, una cosa por otra yo creo que compensa. Si pasamos, otras cosas que hacemos durante la campaña electoral, pues ayer aquí se habló de cómo romper entre lo virtual y lo real, pues hicimos una tómate una cerveza con el candidato, invitamos a todos nuestros seguidores en el Twitter, nos sentamos un día en la calle, invitamos a las cervezas y bueno, la gente venía y te preguntaba directamente durante la campaña electoral pues cuáles eran tus propuestas o qué ibas a hacer en determinados temas y bueno, ahí estamos, ahí estoy yo de pie, aún no sabía que me iba a tocar este papelón, estaba muy inocente y bueno, ahí está, vamos. Pasa. Y luego, pues os voy a contar algunos casos que tenemos ahí en el país valenciano en el tema de nuestro trabajo como diputados. Nuestro trabajo como diputados, si nuestro trabajo como diputado que nos dedicamos a esto, a controlar al gobierno de alguna manera, ya es difícil, de hecho, hay varias sentencias del Constitucional, cinco en concreto, diciendo que la mesa de las Cortes vulnera nuestros derechos como diputados. Imaginaos cualquier ciudadano de a pie que intente acceder a la información, pues lo va a tener mucho más complicado. Entonces, cinco sentencias y continúan igual, no nos dan información y si pasas la diapositiva lo veremos. y un día leyendo la prensa vi que el gobierno se vanagloreaba de que en una encuesta que hacen ellos, que no sabíamos nadie que existía, pues la gente estaba muy de acuerdo con una determinada política que estaban haciendo. Entonces, digo, pues voy a preguntar por esa encuesta, que me la den. Pues me dijeron que sí, que las encuestas existían y que se hacían de manera continuada, pero que no me las iban a dar. Así, tal cual. O sea, unas encuestas pagadas con dinero público que seguramente estarán preguntando sobre opinión, sobre a qué partido van a votar y que por lo tanto están utilizando de forma partidista, pues no nos las dan al resto de la oposición. Y bueno, sigo ahí luchando para que me las den, ya veremos ahí. El siguiente paso es llevarlo al Constitucional otra vez, lo que pasa que igual me contestan dentro de cuatro años cuando ya no sea diputado. O sea, que pasa y entonces frente a esta opacidad pues nosotros planteamos hacer una ley de transparencia y gobierno abierto. Ahí he puesto muchas veces el ejemplo de IREQIA, he puesto muchas veces el ejemplo de Navarra donde ya tienen una ley de transparencia y gobierno abierto. De hecho, la nuestra está basada en la ley Navarra y como esta ley promueve la participación ciudadana y la participación de los ciudadanos en la elaboración de leyes, de normativas, pues la hicimos colaborativa. Entonces, a través de un portal que se llama Queremos Saber o Volem Saber en Valencià pues dimos la posibilidad a la ciudadanía de que hiciera sus enmiendas a esta ley y de hecho pues ahí se ve como hay una enmienda de una clara eso es caro clara bueno no se ve bien talazona hizo una enmienda hemos tenido pero aquí nos hemos dado cuenta de que la gente no ha participado mucho y yo creo que también es una cuestión de formación es bastante difícil y bastante complicado hacer enmiendas a una ley y más si no eres un jurista me cuesta a mí que soy diputado pero yo no soy jurista yo soy ingeniero entonces para mí me veo un texto así y me costaría hacer enmiendas por lo tanto también es una cuestión de podemos hacer una ley colaborativa sin otras solo colgándola ahí y que la gente haga enmiendas pues seguramente es gente formada así pero si no habría que buscar a otros medios por lo tanto una autocrítica esta ley la presentaremos en breve ya hemos cerrado el plazo para hacer enmiendas y la presentaremos en breve ya veremos cómo va la tramitación pues acompañando a esta ley hicimos la web queremosaber.net porque esta ley también promovía que cualquier ciudadano pueda preguntar a la administración sobre cualquier tema y voy acabando ya creo que me quedé ya poquito sobre cualquier tema entonces pues hicimos esta web para que a través de nosotros en cualquiera de las instituciones donde estamos pues puedan hacer preguntas peticiones de documentación y todas estas cosas entonces la gente pregunta de hecho antes en lo de IEQ ya decían que solo había bueno el tema de tu derecho a saber había habido dos preguntas sobre Euskadi pues nosotros ahí tenemos 407 presentadas en cola 51 que ya nos han respuesto de hecho hace poco también un ejemplo ese un ciudadano preguntó cuándo se iba a actualizar el salario mínimo interprofesional lo preguntamos a Rajoy y Rajoy ha dicho que ya se verá en su día cuando eso se tiene que revisar año tras año según los acuerdos que hay con los sindicatos entonces pues sí que sirve la participación ciudadana vamos más rápido dentro de la transparencia activa nosotros decidimos publicar todos nuestros sueldos los publicamos y si veis los salarios pues hay los salarios si veis los titulares de los periódicos pues son un poco por ejemplo quiero seguir de izquierda los solucionantes sueldos de progreso de compromiso como si fuéramos los únicos que cobramos luego el portavoz de compromiso cobra 3.600 hay algunos que son más normalitos pero vamos que desde la derecha mediática se nos atacó incluso por publicar nuestros sueldos una cosa que debía ser positiva pues la convirtió en negativa pasa luego también tenemos el tema de la participación ciudadana el otro era participación de cada las instituciones y también participación de cada nosotros que la gente nos pueda hacer propuestas y nosotros nos comprometemos a contestarles y a llevar un seguimiento entonces ahí se puede ver en nuestra web pasa y ya acabo con las conclusiones hicimos una un chico que nos está viendo así que le mando un saludo hizo este análisis de cuáles eran nuestros votantes ¿no? entonces si veis la mayoría de porcentaje lo tenemos entre la gente joven desde 18 y los 35 años más o menos luego entre 35 y 54 entre 35 y 54 también pero más lo tenemos en el sector joven ¿no? y yo creo que eso es un factor importante para nosotros porque el público joven se informa sobre todo a través de las redes y se buscan sus propios medios de información ya sea redes colaborantes como MNM Facebook Twitter y de hecho también hizo un análisis sobre el seguimiento de la campaña por Internet y fuimos el partido donde el mayor porcentaje el partido con un mayor porcentaje de seguidores de votantes que habían seguido la campaña a través de Internet si lo veis un 42,9% y eso nos hace preguntarnos si nuestro ciberactivismo funciona porque nuestro electorado es cibernético o sea se informa o trabaja mucho a través de Internet o si hemos ganado apoyos a través del ciberactivismo es una cuestión que aún no hemos encontrado la respuesta y bueno lo dejo ahí y ya luego me hacéis preguntas muchas gracias aplausos 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 gracias